El ultraderechista Partido de la Libertad ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en Austria con un 29,2%, lo que le otorgará 58 escaños. Tras conocer estas proyecciones, su líder, Herbert Kickel, se ha postulado para dirigir un gobierno y se ha mostrado dispuesto a hablar con todos los partidos para hacer cumplir el mandato ciudadano de cambio. Sin embargo, el actual canciller austríaco y líder del OVP, Karl Lehammer, que ha obtenido un 26,5% y 52 asientos, ha cerrado de nuevo la puerta, igual que ha hecho durante la campaña, a apoyar un gobierno liderado por Kickel, asegurando que asumirá las preocupaciones de los votantes, pero que no apoyará los métodos políticos del líder ultraderechista. El tercer partido sería el Partido Socialdemócrata de Austria, que ha logrado un 21% de los votos y 41 escaños, el peor en la historia de la formación. Su director federal, Klaus Seltenheim, ha reconocido que es un resultado doloroso y ha fijado como objetivo ahorrar al pueblo austriaco una coalición negra-azul en referencia a los colores de FPO y OVP. Gracias por ver el video.